¡Muy buenos días Panamá! Hoy es jueves 21 de julio, usted nos ve por NEX, Canal 21 nos escucha por KW Continente. Un día en el que, es que debe pasar el segundo día del diálogo, ya el gobierno ha dicho que mañana atenderá estas peticiones en un momento en el cual está todavía el convoy detenido por estos fascinerosos que, ¿qué están buscando? ¿Quién está detrás de esto? Un día en el que la ciudad capital se vio, ayer, añadido a nuestros problemas con eso ocurrido en Santana y el Chorrillo, lo ocurrido por el aguacero y sobre todo por el aire. El viento fue bastante, bueno, provocó destrozos materiales en varios puntos. Bueno, todo en un día en el que el presidente Ricardo Martinelli denuncia que, violando la ley de protección a los exmandatarios, se le manda a cambiar su GSPI ayer, ayer en una conferencia de prensa en altas horas de la noche. ¿Qué va? Vamos a tenerlo en un momento. Bueno, 21 de julio, don José, yo creo que hay demasiado que contar en el plano nacional. Buenos días, Fernando. Buenos días a todas nuestras audiencias que nos escuchan en cada WC, Radio y en Canal 21 Next TV. Jueves 21 de julio de 2022. Hoy, primero, recordar a Victorio Vergara Batista. Un día como hoy, falleció Victorio Vergara Batista. 1998. Y lo recuerdo porque ese día que, el día siguiente que iba para... ¿Dónde está librado? No, él iba para salir, pero murió y sale la caravana esa para el interior. Yo iba detrás, no porque iba, sino porque yo iba... Fernando, el 23 de julio, este dos sábados, se cumple un aniversario de la desaparición física de mi hijo, Raúl Ernesto Blandón, y que vive eternamente en la memoria de nosotros. Y este sábado se cumple un aniversario más de su muerte. Pero Victorio había muerto el 21, y por todos los pueblos del interior... Esto fue una de las despedidas más... Le estaban tirando flores. Flores. ¿Cómo lo querían, este pueblo? ¿Cómo lo sigue queriendo? Sí. ¿Cómo lo extraña? A el tibre de la Candelaria. Un recuerdo especial. Así es. Al gran amigo. Algunas cosas importantes que pasan en el mundo, que tienen un impacto directo. En lo que ocurre en la República de Panamá. Y algunas cosas que ocurren en nuestro continente, cuya correlación política nos sirve para entender un poco lo que está pasando en nuestro país. Y al arrancar este análisis, quiero destacar dos noticias de importancia para mí. Primero, escuchar a una persona cuya trayectoria de dirección no tiene el peso específico para decir lo que dijo, de llamar traidor al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, me parece una falta de respeto. Bueno, nosotros, y yo no he hablado con Saúl Méndez, que no sea en estas entrevistas que le hacemos aquí. Y si tuviera que hablar en privado con él, hablo y no tengo nada que ocultar. Y tengo mis posiciones con coincidencias con él y mis discrepancias. Pero tengo respeto por la dirección y sobre todo por el papel histórico que es el sindicato jugado en la vida de este país. Negarlo sería una tontería. Pero escuchar a alguien con pistola en manos anteriormente había detenido una caravana de más de 50 camiones con comida para Panamá. Me produce una gran insatisfacción personal. Y creer que esa es la dirección que puede asaltar este país es una equivocación enorme. Me llama la atención que el dirigente de ADE se haya dejado dominar por estos fascineros. Por estas personas que solo ponen sus antecedentes y le dan cobertura a un hecho que es un hecho delincuencial. Parar una caravana a punta de pistola es un acto delictivo. No se engañen en eso. Y están llevando al país al nivel máximo de resistencia y de cabreamiento. Y por eso es que la acción de Sontra tenía más sentido, sin duda alguna. Esa es la diferencia entre los dirigentes y los que no son dirigentes. Me llama la atención todo esto. Porque hoy, Fernando, sigue el diálogo en Cochle. El gobierno ha comunicado que estará presente en ese diálogo. Y esperemos que sea la vida del diálogo la que resuelve este problema. Ahora le cuento algunas cosas que han pasado en nuestra América y en el mundo que tiene reflejo en esto que está ocurriendo. Pero llévalo ahí como noticia importante. La otra que quiero señalarle es que ayer el presidente de Martinelli, a las nueve de las noches aproximadamente, denunció que le habían retirado las escoltas. Estamos en el proceso de obtener toda la información para compartirla con ustedes. Porque por derecho constitucional, los presidentes tienen derecho a eso. Pero vamos a ver. Ya hizo la denuncia el expresidente Ricardo Martinelli. Veamos algunas cosas importantes que están pasando en el mundo. Recuerde Panamá, no se olvide de él, téngalo en la mente. Nosotros hoy tenemos el costo de la gasolina a el precio más bajo de la región y uno de los precios más bajos del mundo. Se lo comparé con Estados Unidos, se lo comparé con Inglaterra y se lo comparé con la región centroamericana. Ahora, es una cosa importante a costa de un sacrificio fiscal. Recuerde esto. Ayer el WTI estuvo en 104.2, está por encima de los 100 dólares. Aunque explicamos bien con un experto, la correlación que existe entre esto y la verdadera disponibilidad de refinamiento del crudo para producir los derivados está más limitada que el volumen de producción. Pero una cosa importante es que cuando esto pasa y bajan las reservas de los Estados Unidos entonces bajan también los refinamientos. Y entonces hay una falta de oferta frente a la demanda. Y la especulación y la incertidumbre genera un incremento de precios. Porque aumentan los seguros. Y al aumentar los seguros, Fernando, aumentan los costos. ¿Quién se queda con todo eso? Bueno, los grandes capitales del petróleo. Entonces, fíjese que en esto el presidente Putin sigue utilizando el petróleo como arma y el gas. Como arma de guerra. Y observe con detenimiento lo que está pasando en esta otra guerra. La guerra de Ucrania y la guerra de espionaje electrónico. Pocas cosas ya dejamos de saber. Ayer, el jefe del secretario de comunicaciones del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, el almirante Kirchner, que antes era el vocero del Pentágono, y ahora ascendió a una posición más alta, donde tiene toda la Cámara de la Inteligencia, denunció que la información que disponían, y solamente hay una forma de detenerla, es la interceptación de las llamadas y de los preparativos del aparato militar ruso. Tenían información de que Rusia había tomado la decisión de ampliar la guerra en Ucrania, es decir, tomarse más territorios. Esa es la decisión militar. Eso lo dijo él antes de ayer. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, Sergey Lavrov, en una comunicación, en los medios de comunicación rusa, reitera que Rusia ha ampliado su nivel de ocupación de Ucrania, confirmando la información de inteligencia que había dado a los Estados Unidos, y reforzando el peligro que Rusia ve en la adquisición de armas de alto nivel tecnológico de Ucrania, y recordando, Fernando, que dentro de unos meses, el general de los generales, el general invierno, ¿verdad? Y yo no sé si usted conoce en Ucrania ni a bien, esa es una región que cuando neva no puede movilizarse nadie. Pero no, desde ya, desde el otoño, que empieza a caer esa lluvia, y se forma ese lodo pegajoso en las calles. Entonces ellos están tratando de avanzar. Lo más posible para el invierno detenerse. Para detenerlo en el invierno. Pero no solamente contento con eso, ayer nos sorprendimos cuando el director de la Agencia Central de Inteligencia, información que sale a la luz pública. Siempre que hay estas reuniones en el Fernando, eran secretas. La puerta cerrada. Miren lo que nos dice el director de inteligencia de los Estados Unidos. Ahora con China. Que la República Popular China no está entregando armas a Rusia. aunque tiene una relación pasiva con respecto a la invasión, China habla de la independencia, de la respeto a la integridad territorial, pero no condena la invasión. Pero no está entregando armas a Rusia. Eso no lo dice China, eso lo dice el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Dos. Que una evaluación de la inteligencia china revela, según el director de la CIA, que Vladimir Putin se equivocó estratégicamente en su intervención en Ucrania. Pensó que esta era una guerra de siete días y ha quedado atrapado en una guerra que encima le ha caído a él la guerra de sanciones más grande que recuerda la historia de la humanidad. Mire, no hay guerra más grande que se haya desatado desde el punto de vista económico que la que se desata en este momento contra Rusia y que además de eso las pérdidas de Rusia e internacionales son muy grandes. Pero además de eso el director de la Agencia Central de Inteligencia asegura que China está evaluando todos los errores cometidos por Putin y se prepara, según él, para una intervención militar en Taiwán que según él debe ser abrumadora en términos de bombardeos, de personas, de soldados, de armas contra Taiwán. Esto lo supimos ayer. Esto eleva las tensiones ¿dónde? En el Pacífico. En el Pacífico Sur y en el Pacífico Norte. En el Indo-Pacífico. Y eso tiene un efecto en nosotros porque nosotros en esa área gran parte de lo que pasa por Taiwán por Corea del Sur China y una parte de todos estos países de Taiwán ¿por dónde viene a pasar hacia el este de los Estados Unidos? Por el canal de Panamá. Este incremento de tensiones pone presión al mundo dentro de la que ya tenemos porque por otro lado la Unión Europea acusa a Rusia de chantajear a la Unión Europea con el petróleo. A pesar de que tenemos información que la empresa Gazprom dice que va a reiniciar de acuerdo a lo estipulado el envío de gas pero lo va a ir reduciendo. Y esto obligó ayer a la Unión Europea a pedirle a Europa que reduzca voluntariamente 15% del consumo de gas y ha hecho que Alemania y otros países estén usando ahora carbón. Y uno de los países más productores de carbón del mundo una de las cosas más contaminantes es Sudáfrica y Colombia y Colombia pero Sudáfrica para Europa es fundamental y ahora la industria de carbón está en su plenitud en sus años dorados por lo que significa y la reanudación de las plantas nucleares porque se acerca el invierno hay un peso específico que va a pagar Europa y ese peso se va a trasladar al mundo. Entonces aquí tenemos cuando según el director de la CIA Xi Jinping intentará una acción militar si es que la intenta según él lo más probable que sea después de octubre cuando se ha proclamado presidente por el partido comunista que se reúne en octubre y está por verse si realmente la república republicana tiene eso en sus planes por los costos entonces China se está preparando para enfrentar si es que la tiene que enfrentar las sanciones militares y económicas eso está ocurriendo en esa región del mundo mientras que en nuestra región mira lo que está pasando por ejemplo en Argentina Fernando ayer conversaba con una periodista norteamericana que yo sabado nos ayudó mucho en la guerra contra Noriega y me decía que ella acababa de regresar de Argentina y que lo que está pasando en Argentina es desastroso eso ya rompió la barrera los 320 pesos por dólar no solamente eso sino que la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y su controversia de la división de su partido el peronismo y las fuerzas que dan en la coalición de gobierno es tan grande que ha impedido que el presidente Fernández pueda ejercer el poder entonces hay como una especie de empate político y una especie de inmovilidad política de la Argentina que tiene un costo enorme para poder afrontar la crisis que azota a ese país en término A de inflación de devaluación de la moneda de la escasez de trabajo el aumento de la pobreza extrema y el hambre y la caída de la producción y esto ha creado una especie Imagínate cómo será la crisis José que cuando se iba a uno a pensar que los argentinos del norte están ahorrando en pesos bolivianos es decir corren a cambiar sus pesos argentinos y las cuentas de ahorro para poder mantener una moneda estable lo están haciendo en el peso boliviano porque Bolivia sostiene el valor del peso boliviano sostiene el valor del peso con el apoyo del dólar y retiene retiene el valor es decir lo que tú necesitas es algo que no se devalúe claro día a día esto está pasando aquí en nuestra región si usted se mueve a Ecuador le decía a Fernando esta mañana que nuestros empresarios los panameños debieran entender estudiar el fenómeno de Ecuador es de Argentina es de Colombia para que comprenda la magnitud del problema de Panamá ¿qué está pasando en Ecuador? en Ecuador el presidente vuelvo a reiterar un hombre que conoce la economía un banquero un banquero ha sido ministro de Estado casi tiene experiencia y que cree en la democracia intentó reformar cosas importantes que destruyó el correísmo y se aplicaba ayer Lenín Moreno y se enfrenta a una asamblea una parte controlada por el sector del narcotráfico y otra parte por una izquierda trasnochada y no puede Ecuador salir del estancamiento en que se encuentra porque incluso sectores empresariales de allí se dividen con respecto a entender que lo fundamental para Ecuador será resolver el problema de la democracia y la factibilidad de que la democracia funcione no es eliminar al presidente es fortalecer al presidente entonces juegan al juego del gato y del rato yo estoy contigo y contra ti porque quieren estar bien para reservarse a un poder que no van a tener mire en el caso de la elite colombiana que desoyendo lo que estaba ocurriendo no había en Colombia nunca hubo diálogo serio con el movimiento social el presidente saliente Duque jamás conversó de verdad a fondo con este tema y lo que usó fue la fuerza y no el diálogo nosotros en Panamá estamos usando el diálogo y no estamos usando la fuerza todavía entonces gente que cuando se usa la fuerza como pasó por ejemplo anteayer en Santiago comienzan a decir yo les dije que porque el presidente usa la fuerza en Panamá y cuando usa la fuerza el presidente está sobre abusando de sus poderes y cuando no usa la fuerza el presidente no existe a ver coge ese trompo en esa uña don Fernando entonces el sector empresarial agropecuario que es el que duramente está golpeado hoy vamos a tener al presidente de Nagán con nosotros el que duramente está golpeado ayer mandan la caravana de más de 50 camiones camiones en un desafío a los CR y está parada en Tabasara hoy la comida que usted no recibe hoy en Panamá está parada por los grupos que armados se han tomado el control del movimiento de Veraguas y el dirigente de AVE no aparece porque ha perdido el control de esto y un grupo de pandilleros porque eso es lo que usted una persona que está parando la comida que no que no que es entonces llama traidores asuntas que sigue entendiendo el problema y en la vanguardia entendiendo que la comida esta es para la mayoría de los panameños entonces esta situación no es permisible y hay que concentrarse para mí lo que dejó de hacer y no está pasando en Argentina y no está pasando en Chile hay que concentrarse en la defensa de la democracia y la defensa de la democracia es la defensa de la institucionalidad existente si a usted no le gusta que gobierne el PRD es un problema secundario porque el problema primario es salir de la crisis con un país con la potencialidad de Panamá eso es lo más y que me decía esta periodista que ahora también hace análisis para las grandes para la corporación grande por eso no voy a dar el nombre y pedía una reflexión mía sobre la situación en Panamá y se la di le explicaba lo que está pasando en Panamá observa el crecimiento de la República de Panamá y te darás cuenta de la conducta que he venido explicando en forma consistente y de donde salieron esos 2 mil millones al banco no existen estudia estudia los informes de Standard & Poor de Moody estudia los informes de la sociedad bancaria de Panamá y eso me dice a mi que el gobierno de Cortizo debe informarle a las agencias de comunicación internacionales que trabajan en Panamá en detalle que es lo que está ocurriendo para que ellos entiendan lo que está ocurriendo y le dije en Panamá hay un proceso que es lo que está pasando en América Latina pero decir aquí que la mano de Cuba que la mano de Nicaragua que la mano de Colombia está metida aquí eso es un error hay gente que representa esas corrientes pero ellos no están aquí aquí hay una crisis que tiene su propia dinámica una de ellas de esa dinámica es la división interna en el partido gobernante que es real y la tienen que corregir la otra que es importante es que Panamá tiene sólidas bases para su crecimiento económico sólidas bases construidas a lo largo de todo este periodo y por eso nos recuperamos tremendamente en el 22 en el primer cuatrimestre del 22 perdón del 21 en el primer cuatrimestre del 22 y ya hoy en junio estamos sintiendo la caída váyase al sector agropecuario váyase al interior aparte de los de las medios de comunicación que está solamente concentrado en Santiago en Santiago y Vento todos los que hacen estos señores no están mirando la pobreza no hay reportajes sobre las pérdidas de los ganaderos de los pequeños medianos productores del campo y la ciudad aquí hay empresarios panameños restaurantes que no tienen suficiente clientela para mantener la recuperación que ellos lograron y el refinanciamiento que tuvieron para generar los empleos que tenemos hay productores que están botando 4 mil litros de leche diario por eso que cuando yo escucho a los empresarios hablar que además si usted ve esto en el sector laboral en el sector empresarial los grupos empresariales tampoco demuestran una cohesión entre ellos compiten entre ellos y entonces se suman a un planteamiento le suman entonces el ataque al gobierno no entendiendo que lo principal en una crisis de esta naturaleza es resolver el problema fundamental nosotros hemos vivido anteriormente esas crisis claro que la hemos vivido se las recuerdo cuando Martín Torrijos pasó la reforma a la caja del seguro social Sustra salió a las calles y tenía el apoyo de la gente le daban dinero pocas veces usted había visto eso y cayó la pura de Martín Torrijos al piso ¿quién hizo Martín Torrijos? recurrió a la sociedad política y encontramos un camino para apuntalar a Martín Torrijos miraríamos cosas cuando incrementó el transporte ¿quién salió a la defensa entonces? ¿el PRD? cuando al arranque de la de la de la de la administración no de el DARA se produce la salida de la democracia cristiana le quitan ¿y quién respalda a a a a al DARA el PRD que es el que le brinda en la asamblea sus nueve representantes con un peso político de un partido grande y en esa situación en DARA logra ¿por qué es que entendió el PRD? lo importante era la democracia ¿quién fue el presidente al siguiente periodo? el PRD y ¿qué hemos tenido durante todos estos procesos? no es nuevo la crisis esta esto no es nuevo esto es normal en los procesos lo anormal de ahora es que hay gente interesada en definir la campaña electoral hoy a dos años no hay proceso de gobierno que resista este ataque brutal a la institucionalidad no lo hay en Colombia duró un año y farón porque los mismos le cayó la pandemia pero además se dieron cuenta que existía una posibilidad real de que Petro ganara y fíjense lo que pasa en Colombia ahora para que lo entreguen a nuestros empresarios Petro gana con un programa de izquierda y se mueve al centro ayer llegó la delegación norteamericana para que va a preparar la reunión que se va a dar con Petro con la presencia del embajador por aquí apunté el nombre del embajador de Colombia aquí está el embajador Francisco Palmieri está preparando con el equipo de Petro la presencia de una delegación de alto nivel del presidente Biden para coordinar las relaciones futuras entre Colombia y Estados Unidos y yo le decía a la periodista que hablaba conmigo ayer que está haciendo los análisis de inteligencia por una multinacional el problema es que los Estados Unidos abandonó América Latina totalmente y no está entendiendo bien los procesos políticos de América Latina con el simplismo ¿no? es o es amarillo o es rojo o es verde no hay toda una gama los procesos políticos no son iguales catalogar el proceso de Chile igual que el de Perú es una ignorancia porque en el caso del Perú la estructura que gobierna no tiene la inteligencia política que tienen los partidos que ganaron en Chile claro que van a tener otros caminos diferentes sí de hecho ya ellos están en contradicción con Maduro al no entender esto cometen errores estratégicos ¿y por qué yo les hablo de esto? porque yo creo que el sector empresarial panameño está cometiendo errores estratégicos y creo que fíjese usted los grupos que están en Cocle en la mesa de negociaciones tienen una mejor comprensión estratégica del problema político por el que atraviesa Pazá y es por eso que Suntra ayer venía al frente de la de la de la caravana porque ellos entendieron perfectamente bien que la lectura que tenían de esto era correcta todos los panameños están pendientes si esa caravana regresa o no a Chiriquí no es el fracaso de Nito Cortizo es el fracaso del sistema político panameño eso es lo que está pasando no a Chiriquí no a Chiriquí no a Chiriquí no a Chiriquí